Pasos fundamentales y pasos con fundamento para mí. Un fundamental puede ser un sisi o un six-step o un molino. Incluso hoy en día, hablando de 2015, creo que el lightwister o el lightning son fundamentales. Para mí lo que diferencia de que sean fundamentales o hacer fundamentales con fundamento, siempre desde una opinión personal, es que no te duela. Es decir, yo estoy fundamentando mi paso cuando te lo puedo mostrar controlado, cuando te lo puedo mostrar sin herirme, cuando sé que es sano para mi cuerpo. Si un paso para mí no tiene fundamento, si al cabo de las 200 repeticiones es una lesión asegurada. Tiene fundamento cuando cada repetición te quedas como la primera. ¿Por qué? Porque lo haces tuyo, lo haces natural. Y para mí eso es tener un paso con fundamento. Y los fundamentales, pues puedes hacerlos todos, pero si los haces a tu manera, sin estudiar lo que te conviene, acabarán dejando de ser fundamentales para ser tu pernición. El power move, como, pues para mí, ¿qué voy a decir? O sea, para mí es fundamental, importantísimo. ¿Por qué? Me parece la forma, el trabajo más físico del bboying, el trabajo de más coordinación de elementos a la vez. Es decir, mientras tú estás haciendo un flare, tienes que usar las inercias, tienes que usar brazos, tienes que usar piernas, tienes que usar el abdomen, tienes que hacer una conjunción muy inteligente para que tu cuerpo coja inercias y vuele, ¿no? Para mí, ¿por qué es tan importante el power move? Porque para mí marca la diferencia. Si tú no tienes power move o no tienes base de power move, cuando tú afrontas un estilo dinámico, tu dinamismo se ve reducido, porque digamos que el punto más dinámico que encuentra esta danza es el power move. Por poner un ejemplo simple, y me voy a apoyar en una frase de Timber, no sé si será de alguien, pero se lo he escuchado a Timber. Bueno, el flare, el americano, es un six-tech sin poner los pies. ¿Vale? Esto me da una clara referencia. ¿Qué sucede? Si yo vuelo ya la cadera en ese ángulo y voy colocando los pies, es un six-tech dinámico. Si yo no he podido tener mi cadera voladora en ese ángulo, digamos a media altura, mi cadera va a pesar más, mi apoyo de brazos va a estar menos nítido, menos definido, lo cual ese six-tech llama six-tech, llámalo X, llámalo SISIS, esa cadera en ese ángulo va a tener menos contundencia. Esto lo puedo asimilar molinos con BACSISIS. Si tú sabes hacer molinos y tu espalda está cómoda en el suelo, cuando te apoyas sobre tu espalda y subes de tu espalda, por ejemplo, a un siguiente ángulo, te va a costar poco porque lo tienes trabajado. Tienes un molino fluido y qué problema hay. Si tienes power move, hace molino americano, ¿cómo te va a costar pasar de una espalda a un footwork? Entonces, para mí es muy importante esto. Es la base más física del biboying, digamos la síntesis del movimiento del biboying, que para mí una buena síntesis es la rotación, el giro, es lo que define bastante bien al biboying. Y entonces, si tú no tienes el dominado el giro, no le puedes poner luego detalles. Como hemos hablado antes, un fler, un americano, es lo mismo que un sístep, solo que el sístep detalla. Si no tienes la base, no tienes detalles. Y así lo veo yo.